Más vale que no abras este vídeo, porque si hoy has ido a trabajar o a darte un paseo o tal vez a un centro comercial, has podido pensar que tú percibes la realidad. Mi nombre es Jesús Arroyo Fernández y hoy quiero explicarte que esto no es así. Tú crees que ves cosas, las mandas a tu mente para que las profese y entonces percibes la realidad. Pero esto no es así. ¿Y si fuera al revés? Que tu mente decide qué quiere ver, te lo envía y es lo que tú precisamente ves. Mira esta figura, compuesta de dos partes, la de arriba más oscura y la de abajo más clara. ¿Verdad? No, eso es lo que tu mente quiere que veas. Prueba a ponerle un dedo en la mitad. ¿Qué ocurre ahora? Que son exactamente iguales, porque siempre han sido iguales. Lo que pasa es que tu mente ha querido que las veas distintas. Y ahora dime, ¿ves la realidad?